Vamos rápidamente para que usted vea ahora sobre este personaje Ese se llama, usted sabe como se llama ese de Dragon Ball Z Se llama Mr. Satan En la misma serie de Dragon Ball Z habían después quitado en la traducción el nombre de Mr. Satan Y lo habían puesto por Hércules o Hércules en inglés Porque hubo protestas de los padres o de cierta gente y de ciertos sectores de la sociedad Que ese personaje se llamaba Mr. Satan Y obviamente todos sabemos quien es Satan Imagínese, el responsable de todas las desgracias del ser humano, Satanás Que quiere llevarse a la gente al infierno Entonces este personaje se llama Mr. Satan Pero lo más cómico del caso es que para hablar un poco sobre la serie Sobre las características del personaje Pues ahí ponen a Mr. Satan como el héroe de la tierra Eso es en Dragon Ball Z Ya que se llevó el crédito por haber matado a un monstruo bien poderoso Que en la serie se llama Cell Y salvar al planeta Pero para la gente normal Ese hombre, vamos a seguir mostrando ahí rapidito Para que usted vea la imagen de Mr. Satan De Dragon Ball Z Pero para la gente normal Él es bastante fuerte Mírelo ahí con detalle mientras hablamos sobre él Él es bastante fuerte Pero en realidad lo que es Es bastante débil y cobarde Fíjese Y se llama Mr. Satan Contra verdaderamente Pusieron algo que fuera de verdad En ese cómic Porque ese es Satanás Satanás quiere aparentar Que él tiene poder legal sobre todo el mundo Y que él es bastante fuerte Y en las películas y en todo lugar Pero lo que es un débil y cobarde Tal como se muestra en ese anime Entonces, sin embargo Este Mr. Satan En la serie de Dragon Ball Z Desempeña ocasionalmente Una acción heroica Y por casualidad Viene y salva al resto de los guerreros Z O sea, de los Saiyajin Al hacer alguna acción menor Entonces, él es también Uno de los pocos caracteres de la serie O de los personajes de la serie De Dragon Ball Que nunca han muerto Fíjese la característica Tan peculiar de este personaje Se llama Mr. Satan Es débil Es cobarde Y para la humanidad Aparenta ser fuerte Eso es como los hechiceros Que creen que el estar con Satanás Es estar con alguien bien fuerte Pero entonces ¿Por qué usted no le puede meter mano A los cristianos? Porque el que está con nosotros Es más fuerte Que el perdedor Que está con usted Entonces Fíjese eso Y esa es la serie Que muchos padres Permiten que sus hijos vean Dragon Ball Z Y ese es uno de los animes Solamente que Que vamos a tratar Vamos a hablar sobre otro También bien conocido Este anime Ya es más conocido Y más recibido Ya por los Por los niños de menor edad Vamos a ver allí Frente a la pantalla De su televisor Ese anime Se llama Pokémon Y si usted Este Traduce ¿Verdad? Lo que es Pokémon Pues este Esta traducción Del inglés Viene a significar El demonio de bolsillo Imagínese usted Yo no sé para que la gente Quiera tener un demonio En el bolsillo Pero yo mejor A los demonios Yo los uso De suela de zapatos Para tenerlos debajo De los pies De ahí No los mueva Pero en el bolsillo Olvídese usted Entonces El nombre Pokémon Pues ya habíamos hablado Está formado por dos palabras inglesas Que son Pocket Y Monster Que significa Monstruo de bolsillo Bueno Pokémon O Demon Mejor dicho Pokémon Pokémon Demon O sea El demonio del bolsillo Entonces Primero se presentó Como un juego de video Y en los 90 Se convirtió en Anime O en caricatura Hoy se transmite En varios países de América Y es la favorita De muchos niños Y lo que es la Pokémon Había invadido el planeta La película Había causado Un revuelto espectacular Generando muchos millones De dólares Pero Lo que Nos lleva A analizar bien esto Es que Ese anime Tiene un personaje Principal Que es Pikachu Que es el que está Sosteniendo El niño allí Frente a la pantalla De su televisor Fíjese que Todos esos Monstritos Que están allí Pues son parte De la serie De Pokémon Pero vamos a hablar Bien importante Sobre quien es Pikachu Ahí puede ver usted Algunos de los Monstritos Estos Supuestos Monstritos Que salen En la serie Pokémon Pero vamos a hablar Bien específicamente Sobre ese Ese es el principal Se llama Pikachu Y entonces Aparentemente Pues viene a ser Un ser Amarillito Como usted lo puede ver allí Bien tierno Y fue creado Basándose en un ángel caído Y Dios del trueno Y es uno de los 150 monstruos O monstruitos Que salen allí En la caricatura Entonces En diciembre 19 Del año 1997 Se genera Una nota De prensa En Japón La cual viene A dar vuelta Al mundo Una nota De prensa Lo cual decía Y la vamos a leer Tal y como Lo habla O lo habló Verdad Esto hay en Japón Dice Acabamos de escuchar Acabamos de escuchar La noticia De una reacción Masiva En todo Japón De unos 800 niños Que tuvieron Manifestaciones Extrañas Escúchalo bien Después de ver El programa De televisión Llamado Pocket Monster O sea En la actualidad Pokémon Los síntomas Que se manifestaban Eran Número uno Escúchalo bien Para que usted vea Como el enemigo Quiere destruir A los niños Los síntomas Que se manifestaron Eran Que los niños Echaban espuma Por la boca Ponían los ojos En blanco Y decían Tener mucho miedo Los hospitales Se llenaron de niños En las principales Ciudades de Japón Y el comentario Más fuerte Fue entonces Que las convulsiones Fueron producidas Por una serie De destellos De colores Muy fuertes Y o sea Eso que esos niños Describieron Es una técnica Denominada Fotoestímulo Que se llama Fotoestímulo Para producir Ciertos estados De hipnosis Y ellos Esos 800 niños En Japón Testificaron Que al ver Al haber visto Ese cómic O ese anime Pokémon Pues ellos Comenzaron A recibir Ciertos colores O a ver A producirse En medio De las convulsiones Que tenían Pues ellos Podían ver Una serie De destellos De colores Muy fuertes Y eso Repetimos Una técnica Denominada Fotoestímulo O que se llama Fotoestímulo Que es para producir Ciertos estados De hipnosis Entonces Si esto es cierto Que de verdad Lo es No cabe ninguna duda Que el autor De Pokémon Conocí esta técnica Y la utilizó Con el fin De imprimir Ciertos mensajes En la mente De los niños Entonces Por otro lado No debemos De dejar A un lado La hipótesis De que también Se hayan producido Transferencias De espíritus malignos Los que hayan Participado En la administración De liberación O los que Los hermanos Que nos estén Sintonizando Sean evangelistas Etcétera Que hayan Administrado liberación Saben Que estos síntomas Pues son de una persona Que está endemoniada O que está Poseída O oprimida Como usted le quiera Denominar Y eso son Son cositas Que muchas veces En las campañas En los cultos Se manifiestan De gente Que no han conocido Al señor Echan espumas Por la boca Dejan los ojos En blanco En algunos momentos Han ocurrido Cosas que La gente Vomitan por la boca Y salen ranas O sea Son demonios En forma de ranas Y cosas increíbles Pero entonces En Japón Los mismos doctores Allá Habían comunicado Y aquí lo tenemos Lo dice así Vamos a leerlo Tal como tenemos La información aquí Ellos habían comunicado Por favor Abierta Adviertan O alerten A los padres De familias Contra estas caricaturas Entonces Actualmente Escúchelo bien Pokémon Está prohibida En varios países De Europa Y está prohibida Definitivamente En Japón Entonces Los prohíben por allá Y aquí nosotros Los vamos a ver Imagínese usted Entonces Este acontecimiento Sin precedentes Sacudió miles De consecuencias Y analistas De caricaturas Encontraron En Pokémon Más mensajes Satánicos Y subliminales Que en ninguna Otra producción De este tipo Y subliminales Y subliminales Y subliminales